Cinco carreras. Bueno, señores, bienvenidos a TDJ. El día de hoy, una noche triste para el pueblo mexicano, para el deporte mexicano, para el beisbolero mexicano, Alfonso Venegas. Tú más que nadie sabrás el dolor, pero el sentimiento, ¿no? El impacto que tuvo Fernando Valenzuela dentro de lo que es el deporte, el deportista en México en general, ¿no? Uno de los tres grandes, él, Hugo y Julio César, ¿no? Son los tres grandes del deporte mexicano, del deporte profesional mexicano. Y pues bueno, se fue uno, desgraciadamente. De una manera me parece un poco triste y dolorosa porque lo hace, digo, una enfermedad muy fuerte y previo a la Serie Mundial. Poncho Venegas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todo el teleauditorio. Un día triste, un luto nacional. En mi parecer, se fue uno de los grandes, para mí, el deportista más grande de México porque Fernando Valenzuela no nada más brilló en las grandes ligas, en la Liga Mexicana, en la Liga del Pacífico. Él fue un fenómeno social. Explotó en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, un chico de tan solo 20 años. 20 años. Que en ese momento, Jorge, hay que decirle al público, las grandes ligas habían recortado su temporada por unos problemas de la huelga. Sí, sí, sí. Los aficionados estaban muy molestos. Y déjame decirte que esto lo podemos decir que viene desde atrás. El nuevo dueño de los Dodgers compra donde está hecho el Chávez Rabin, el estadio de los Dodgers. Ahí estaban asentados muchos mexicanos. Sí, fue una situación de inmigrantes muy fuerte. Y los mandaron quitar, construyeron el estadio en el Chávez Rabin y quitaron a muchos mexicanos. Y el público mexicano, por supuesto, no quería ir a los Dodgers. Le dio la espalda. Le dio la espalda. Y en ese momento se estaban alejando la afición en todas las grandes ligas. Y en el debut de la temporada de los Dodgers contra los Astros, pues se lesiona el pitcher abridor, Jerry Boss. Y luego, ¿qué dice Tom Lazorda? Pues, a ver, calienta tú. No recuerdo el segundo pitcher que estaba ahí. Me dijo, no estoy listo, señor. Y pues, ay, el gordito este de Chihuahuaquila, Fernando Valenzuela, debutando a los 20 años. Que de ahí Tom Lazorda y él fueron los grandes, grandes, grandes compañeros. Dicen los comentaristas, Vince Cooley dice, este, Fernando, ¿qué? La gran voz de los Dodgers. La gran voz. De acuerdo, ¿no? Vince Cooley, una de las grandes voces del béisbol, pero la voz autorizada con los Dodgers, ¿no? Y luego le dan la pelota a Fernando Valenzuela. Gana ese partido tirando una blanqueada de nueve entradas. Increíble, ¿no? Y la gente se pregunta, ¿dónde sacaron a este chico a Valenzuela? ¿De dónde salió de 20 años? Que tenía todo. Y desde ahí inicia la leyenda, Jorge. Y él, yo lo mencionaba, y nada más para cerrar este pequeño tema. Sí, sí, sí. Él decía que, ¿cuál fue ahí a nuestro compañero Toño Valdez? Le decía, Fernando, ¿cuál fue tu salida más difícil de tu carrera? Esperábamos que nos dijera la de los Yankees. Sí, sí, sí. La del 90, la del Singinni Carrera, la de los Juegos de Estrellas. Dijo, no. La salida que tuve más complicada fue mi primera apertura. Porque qué tal si yo no hubiera salido con ese émpito, con esa convicción de ganar, tal vez no hubiera existido Fernando Valenzuela. Tal vez nunca me hubieran dado la pelota, pero a partir de esa actuación de un juego completo de nueve entradas. Blanqueada. Inició la leyenda de Fernando Valenzuela. Te voy a decir algo, todos los grandes jugadores, los grandes momentos se van dando de pequeñas circunstancias, de pequeñas situaciones y todo estaba listo para que explotara algo en Los Ángeles en esa época. No se sabía qué era, no se sabía qué podía pasar. Tú bien lo dices, la situación con los migrantes allá en Estados Unidos siempre ha sido muy difícil y en ese momento en Los Ángeles era una bomba. Y afortunadamente, y lo digo en serio, afortunadamente para la ciudad de Los Ángeles llega este joven de Sonora, México. Llega este joven extraño de una apariencia curiosa, pero por el regordete, no lo digo por eso. Lo digo porque todavía se sentía como esa mirada todavía infantil. Exactamente, exactamente a eso me refiero. Inocente todavía. Sí, y lo digo en serio, un poco regordete eso es lo de menos, porque el béisbol te da esa situación para este tipo de jugadores, que puedes tener este tipo de cuerpos, pero diablos, en el béisbol te sirve completamente todo. Y me parece que Fernando Valenzuela con esos cachetes, con el pelo, con todo lo que había alrededor, esa mirada traviesa, nada más ahí con el chicle, de repente explota como, y ojo, una de las maneras para lanzar las pelotas más icónicas del béisbol. No hay otra, o sea, Fernando Valenzuela desde el momento en que volta su mirada hacia el cielo y lanza la pelota de esa manera, porque tenía un detenedor increíble el señor Valenzuela, no pocos pitchers pueden tener esa manera de lanzar tan icónica, tan popular, tan de él, tan propia, tan propia, y me parece que eso es lo que de repente poco a poco empieza a conquistar Los Ángeles y de repente la comunidad latina se da cuenta que tienen a uno de ellos ahí, pero que no solamente tienen a uno de ellos ahí porque querían tener a alguien ahí para controlar a la gente, una inclusión forzada no, 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 se dan cuenta que tienen a alguien ahí que está apoyando y que está haciendo lo mejor dentro del equipo, y me parece que la gente de inmediato se volcó al Dodger Stadium, la gente de inmediato empezó con Valenzuela y de repente la Fernandomanía, de repente la Fernandomanía que todo mundo vivió, que todo mundo disfrutó, que todo mundo pudo ser parte de, así estuvieras allá en Quintana Roo, donde afortunadamente al último tuvo su equipo, o estuvieras en Alaska, querías ver a Fernando Valenzuela, no importa donde estuvieras, Fernando Valenzuela era a quien querías ver en esa época, era de esos jugadores que buscabas ver, que intentabas que estuviera en el plato la mayor cantidad de lanzamientos posibles porque querías ver, pero no solamente en la almohadilla, en la lomita, lo querías ver en el plato porque también bateaba, también pegaba, creo pegó tres cuadrangulares en su carrera, entonces increíble lo de Fernando Valenzuela, un ícono del deporte, así fueras, y lo voy a decir de esta manera, así fueras, blanco, negro, café o amarillo, rompió las barreras, lo que fueras, verde, gris, rosa, lo que fueras, y él lo quería, y ahí estaban los sombreros, y hay una, cuando lanza el juego sin hit ni carrera, en el 90, porque ese día, ahorita estaba comentando, ese día hubo otro juego sin hit ni carrera, de Types Tubert, exactamente, otro de los grandes, también lanza un juego sin hit ni carrera, y Valenzuela, me parece que Valenzuela es el que dice, yo también puedo hacerlo, en la tarde vas a ver uno, y toma la que lanza el otro, también él, Vince Cooley dice, agarren el sombrero y aviéntenlo, agarren, grab your sombrero, entró it in the air, y aviéntalo al aire, porque Fernando Valenzuela acaba de hacer algo que nos dejó a todos en ese momento atónitos, y después de todo, a mí me parece que una de las salidas más difíciles que haber tenido Valenzuela, no es con los Dodgers, es ya cuando sale de Los Ángeles, me parece que es cuando, se va a los padres, si mal no recuerdo. Se va a los padres, estuvo en Los Angelinos. En Los Angelinos también, en California, y después se va para Baltimore, sí, sí, sí. Pero ese cuando va a los padres de San Diego, porque todo mundo de repente, dudamos, todo mundo de repente ya no es el mismo, ya no puede más, nos dio una última joya, una última gema que nos dio, que nos regaló con ese juego sin hit ni carrera, pero Valenzuela me parece que todavía tuvo algo más, Valenzuela todavía tenía algo más que probar, y me parece que continúa una carrera siete años más. Se retira en el 97, tampoco se retira en el 91, 92, todavía tiene carrera para más Fernando Valenzuela, pero con los Dodgers, en esa serie mundial del 88, donde no puede jugar. Sí, por lesión. Donde no una lesión en el hombro lo deja fuera, y todo mundo a la expectativa, y a pesar de que veíamos a Herrscheiser salir adelante en esa serie, ese grandote hombre ahí en la loma. El Bulldog, todo el mundo preguntaba por Fernando, todo el mundo quería ver a Fernando ahí. Sí, mira, vamos a ir por partes, diría ya que el destripador, en el aspecto del fenómeno social, las masas se juntaban, aquí en México pasaba la señal Televisa, ahí en el 81, aquí nuestros compañeros, Fidel Pérez, Julio Arrigo, se acuerdan muy bien que prendían el televisor, para ver, porque se juntaban, todo México se paralizaba, se paralizaba para ver los juegos de Fernando Valenzuela, y déjame decirte que en esa época, pues estaban las estrellas como Reggie Jackson, como George Brett, como Mike Smith. George también estaba ahí. Pero que este chamaquito de 20 años, es que esto es lo más complicado, Jorge, porque ahorita vemos a los japoneses que vienen, que son Rookie of the Year, de 25, de 27 años, no, Fernando Valenzuela... Sí, ya no es un novato, ya no son novatos. Viene de una ranchería, y hace ese trabajo, y el récord, para mí, inigualable, son esas ocho, sus ocho primeros salidas, que tiró ocho juegos completos. Hay una película, no sé si la has visto, que se llama El Novato, con Brendan Fraser, y Mel Brooks, creo que es, es de un, no es la historia de Valenzuela, pero tiene ciertas similitudes, van a buscarlo un scout, a un pueblo en México, donde lo tenían como el rey, donde era el rey, le daban de comer, le daban de tomar, le daban casa, le ponían todo, y él decía, ¿De qué era de ningún lado? Sí, Brendan Fraser, era el pitcher, y él hacía todo, absolutamente todo, y se lo llevan al Yankee Stadium, en aquella ocasión, después de una situación, y termina lanzando un juego, como Valenzuela, ¿no? Un joven de, de, de sin experiencia, que parecía que, traía el pelo largo, sí, sí, que parecía que, que, que estaba muy por encima, grandes ligas de él, ¿no? Y de repente, esa película, a mí me gusta mucho, esa película del novato, mucho, mucho me gusta, que no es, sí, no es noventera, pero no es una biografía, ni nada, pero me parece que tomó ciertas similitudes, con lo que pasó con Valenzuela, para poder empezar a armar la película, yo casi estoy seguro, que, que buscaron hacer una historia parecida a eso, sacarlo de algún lugar, de un pueblito, y meterlo al estadio gigante, ¿no? ¿Y qué huella nos dejó Fernando Valenzuela? Ese fue el boom, de que todos los niños quisieran incursionar al béisbol, nació un ídolo, alguien que, disculpen la expresión, nació de la nada, sí, sí, de una manera sencilla, humilde, y triunfó, es un cuento de Cenicienta, claro, nadie le regaló nada, nadie le regaló, él tenía un talento nato, que yo creo que esos talentos, son cada 40 años, 50 años, son esos, yo creo que, que van a estar muy complicados, de acuerdo que desde Sandy Cofax, no habíamos visto a alguien, así, y después llega Valenzuela, y hasta, no sé si Otani en algún momento lo vaya a hacer, cuando esté lanzando, pero me parece que no ha habido alguien, que se pueda comparar, a lo que hizo Fernando Valenzuela, en los últimos 40 años, con el equipo, con los Dodgers, con los Dodgers. Y imagínate en ese tiempo, Jorge, no había redes sociales, no había celulares, no había, había, había cable, pero nada más algunas casas, en algunos ciertos lugares, tenían televisión por cable, ¿eh? No era. La prensa, pues te llevan hasta el día siguiente, o en dos días, te informaban. El partido terminaba a las 10 de la noche, espérate, hasta el siguiente, no al día siguiente, hasta el siguiente día, para poder saber qué había pasado. Hasta dos días, y fíjate la magnitud, yo creo que ahorita lo que estamos viendo con Shohei Yotani, no sé, con Jeter, con todos los peloteros extranjeros, yo creo que Fernando Valenzuela le dio esa apertura al pelotero extranjero en general, en general, porque todo lo que se vivía en el estadio, o sea, la gente empezó a voltear a ver el béisbol, y luego, y luego, para mí lo que más se me hace ahorita, ahorita estamos en la época de Paul Skinny, es este, este chico, actualmente que está con Pittsburgh, es lo que hizo Stephen Strasburg, pero ninguno se le ha igualado a la carrera de Fernando Valenzuela, lo vimos ahí con Julio Rías. ¡Gracias!